Estamos de regreso y como siempre, como estas últimas semanas, que ha sido un gusto tener aquí a Daniel Niquet, viajero incansable, además hombre de tecnología, de redes sociales, etcétera. De nuevo aquí con Marta Silva, su anfitriona oficial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Daniel. ¿Qué tal? Déjenme poner esto en vibrador, ¿no? Porque si no... Tienes que desconectar, aunque sea un minuto. Aunque sea diez minutitos aquí. No desconectarlo, callarlo nada más. Muchas gracias, pues, otra vez por aquí para platicar de algunos. Temas ahí de interés general. ¿Hoy de qué? Hoy te quiero platicar de un tema que me ha llamado mucho la atención mientras viajo, como mexicano, y te quiero hablar de la percepción de México dentro y fuera de México. Por parte de la gente común y corriente, digamos, la gente de a pie, los que tú te encuentras en tus viajes. De hecho, ahora que lo mencionas, sí quisiera... O también las empresas que a veces visitas. De hecho, sí, también. Vamos a tocar un poquito de todo. Adelante. Pero sí quisiera comentar, bueno, a la audiencia que no vayan a pensar que soy un tema... Que soy un experto en estos temas, porque no lo soy. Y, bueno, para hablar de esos temas, invitaría a un experto como tal. Ya nadie, somos expertos en nada, ¿eh? Sí. En estos tiempos complejos siempre... Son mejores las visiones que se arman entre varios. Para complementar, ¿no? Hasta los médicos te dicen, no, vaya a ver al cardiólogo, luego regrese con el... Hasta ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, claro. Es muy ambicioso, digamos, y quizás hasta un poco torpe querer pensar que se sabe de todo. Claro, no, de hecho, lejos de experto. O sea, yo quiero decir que soy completamente... Una materna. Una materna, digamos. Pero soy experto como persona, ¿no? Soy una persona común y corriente, quizás más corriente que común. Y quizás por eso la visión que puedas tener es más fresca y más real. Claro. Que sesgado, ¿no? A ver, tú suelta. A ver. Y ya te decimos si andas mal o andas así. Sí, yo... Bueno, yo así veo mi participación en Zona Franca, ¿no? Y así me gustaría que lo vea la audiencia, que no es como de este equipo de aquí hacia allá, sino que, al contrario, yo soy alguien que viene de allá, bien común como todos, y que viene a tener la oportunidad de tener un micrófono y decir más palabras. Ok, quiero empezar diciendo mi percepción de lo que era México, antes de... Bueno, hace unos añitos. Yo vivía en un México, como todos ahora creo, en un México inseguro. Vivía en un México en el que yo no podía progresar. Mis sueños estaban más arriba de lo que yo pensaba que México podía darme. Vivía en un México donde... Bueno, se habla mucho de que no se tiene cultura, porque la gente tira basura y eso, pero no se puede no tener cultura. Todos tenemos cultura. Pero quizás, digamos, falta de conciencia en algunos casos. Se leen pocos libros por per cápita, se leen pocos periódicos. Digo, sí pareciera que tenemos áreas de oportunidad, como se dice. Áreas de oportunidad. Para no hablar negativamente. Exactamente. Creo que esa es muy buena manera de decirlo. Y bueno, toda esta serie de ideas fue quizás una de las razones que me llevó a viajar de tiempo completo por algunos años. ¿Y por qué no empezar por México? ¿Por qué no empezar por Chiapas, Oaxaca, las playas, la Huasteca... Michoacán. Michoacán, que es tan interesante. Guanajuato. Guanajuato. Claro, por supuesto. Siendo de aquí. Porque tú no eres... Tú eres de aquí, me lo diría. Crecí toda mi vida aquí, entonces me considero aquí. Y siendo de aquí, pues no estaba interesado en conocer Guanajuato. Y ahora lo estoy, porque no conozco todo el estado. Hay lugares bien interesantes para visitar aquí, sin salirte del estado de Guanajuato. Pero bueno, yo buscaba una experiencia extranjera, una experiencia fuera de México, porque yo no quería estar en México, ¿no? Como muchos de nosotros, creo que nos puede llegar a pasar. Y entonces, bueno, me voy. Tengo algunos políticos que ya no aguantan estar aquí. Varios ex gobernadores que van a terminar ahora. Y también muchas otras cosas, ¿no? Porque les chiflan en los restaurantes cuando llegan. Conozco casos. Hay casos. Han platicado por ahí. Dicen las malas lenguas. Pero bueno, viajas al extranjero y ¿qué descubres de México? Descubro de México... Bueno, el primer lugar que voy es a Estados Unidos y es en el lugar que más me espero como racismo, ¿no? O de cierta manera, por ser mexicano. Discriminación. Discriminación, exacto. Y yo ya iba predispuesto a ser discriminado. Yo llegué ya completamente dispuesto a que le discriminaran, ¿no? Entonces, yo iba completamente abierto a eso y yo sentía que ya tenía una desventaja solo por ser mexicano y que tenía que luchar más en el tiempo que estuviera ahí. Después de año y medio de vivir ahí, puedo decir que sí fue mi sorpresa, que el mexicano es muy bien aceptado. Si no eres aceptado es por otra razón, ¿no? Pero no por ser mexicano. No te cierra las puertas el ser mexicano. Al contrario, muchos son bien aceptados y tienen buena percepción de ellos. Entonces, esa es como mi primera sorpresa. Como, a ver, no está tan mal. Lo que escuchamos de Donald Trump no es como un general, ¿no? No son todos los estadounidenses. Una cosa es lo que vemos en televisión, otra cosa es lo que en realidad sucede. Y lo que en realidad sucede es lo que yo vengo a hablar del micrófono, ¿no? Que es lo que vivo yo como persona normal. Yo sí tengo una percepción de que cuando una sociedad se asusta por la inseguridad, por la pérdida del empleo, por la crisis económica, que muchas cosas han pasado en Estados Unidos, una reacción muy natural es culpar al extraño, al extranjero. Nos pasa aquí con los migrantes centroamericanos que pasan de repente y dicen no, pues han de venir a robar. O sea, hay un prejuicio al extranjero como ancestral, como metido en los genes. El grado, ¿no? Sí, el bárbaro, decían los griegos, el que no hablaba la lengua griega. Pero ¿no será precisamente que Estados Unidos, por ser todos prácticamente migrantes, porque son pocos los que son realmente nativos, se podría decir, ¿no? No, pues ya casi no. Que nosotros tenemos esa percepción, pero quizá no sea así. Pese a lo que está apostando Trump a explotar, porque sin duda tiene encuestas, ¿no? De que hay cierta clase media, blanca, anglosajones, protestantes, ¿no? Que están un poquillo atemorizados por eso. Y que no lo estaban antes, porque había prosperidad, había para repartir, necesitaban gentes que trabajaran en sus jardines, en sus restaurantes, etc. Pero de pronto ciertas sociedades se cierran, ¿no? Que es un fenómeno como el antisemitismo en Europa. Exacto. ¿No? Sí, y es, pues, lo has dicho muy bien, completamente heredado. Tenemos un miedo ya que ni siquiera hemos experimentado, no hemos salido para ver si... El tema de Michoacán, ¿no? Que vengo ahora mismo de un viaje pequeño de 10 días en Michoacán, que todo mundo, bueno, no todo mundo, pero hubo por ahí alguien que me dice, no, Michoacán está bien peligroso, yo ni aunque me paguen voy para allá. Y, bueno, fui a un viaje de acampar en el bosque, parar en pueblos que iba en el camino. Increíble, bellísimo. Ya había ido a hacer un viaje de este tipo hace unos meses, ahora repito, y enamorado de Michoacán, es un lugar bien lindo y que vale la pena visitar. Dicen que es muy peligroso, yo no lo sé, no lo vi, nadie me hizo nada. Te contestaré. Pero a ver, estábamos en lo de Estados Unidos, tu experiencia en Estados Unidos, que descubres que México, bueno, los mexicanos son bien recibidos, pero, ¿qué opinión tienen de México en general? Bueno, es, sí se tiene la opinión de que México está cambiando, sí había una cierta percepción de México, y sí hay una percepción ahora de que México está cambiando y va para bien, ¿no? Está, va hacia arriba. Y, bueno, esta misma percepción que yo encuentro en Estados Unidos, la encuentro en Europa, como, bueno, no esta misma, sino mucho mejor. Yo creo que la clave de que yo viajé estos años de tiempo completo tiene mucho que ver en la gente que encontré, y la gente que encontré tiene mucho que ver en que porque soy mexicano. O sea, ser mexicano me abrió las puertas de casas, de personas, de muchas situaciones, solamente por el hecho de ser mexicano. A ver, te acercaban a ti y te decían, eres mexicano, ¡ah, qué padre! Por ejemplo, te preguntaban, ¿qué te preguntaban? ¿De comida, de música, de cultura? ¿De qué? ¿De qué te hacen así? Sí, hay muchas dudas. Siempre se piensa que el... Bueno, no siempre se piensa, pero cierta parte tiene la percepción del mexicano con bigote. Bueno, sí tengo bigote. Pero el bigote ese, así granote, ranchero, sombrero. Los estereotipos. El estereotipo, ¿no? Así nos pintaban las películas. Sí. Sobre todo, bueno, esto me pasó más en Asia, que no tienen tanta la cercanía con México o con estas costumbres que tenemos. Y ellos sí todavía un poquito... Bueno, la gente en Asia es espectacular, es muy amigable. Pero sí un poquito como esta percepción de este estereotipo, ¿no? Entonces ya con la gente que yo me iba topando, todas personas agradables, todos muy buenas gentes. Pero ya aclarando estas dudas, ¿no? De cómo es la comida, de que no comemos burritos. No, eso. A menos que vives en la frontera, pero en general en el país de México no se comen burritos o nachos, ¿no? Quizás en el cine, pero son una versión muy fea de nachos. Ándale, sí. O el típico sombrerito que tiene las burlitas en la parte de abajo, ¿no? Que para nada es un sombrero mexicano, pero Hollywood se ha encargado o de tener ese estereotipo también del sombrero de charro. Pensar que vas a venir y vas a encontrar mariachis en cada esquina. Y que sí los hay, ¿no? Pero es una parte bonita también que tenemos como de escuchar la música cuando comemos, cuando estamos compartiendo un momento importante en nuestras vidas. Pues bueno, es la parte musical, la parte de la música, todo esto. Es un país que, como te decía, está evolucionando, está evolucionando para bien y muchos incluso hasta con miedo, ¿no? Porque de ser una treceava o catorceava potencia ahora, depende de algunos estudios, se visualiza que en algunos años, quizás cinco años, llegara la sexta o a la quinta potencia, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos está volteando, ya entrando a mi tema que es tecnología, que es desarrollo de software, pues volteando demasiado a este país y instalando lo que es las startups, las pequeñas empresas que van iniciando pero que ya tienen cierto potencial, cierta atracción y que, bueno, se están estableciendo en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, bueno, que son las capitales principales, pero también he sabido de algunas en Saltillo, en Puebla, otros lugares que tienen su encanto, son pequeños. Obviamente, la mano de obra, sí, y los gastos operativos, sí les sale mucho más barato y por eso es una de la estrategia de venir a México. Pero no solo es por eso, es también por la capacidad y la habilidad que tenemos los mexicanos porque estamos en un buen nivel para competir. Salimos baratos y somos buenos. Competitivos y no tan caros. Vamos, un sueldo en Estados Unidos para un programador mínimo es de 100 mil dólares al año y, bueno, aquí a veces está ganando los 100 mil al año pero en pesos, no en dólares. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, pero bueno, eso también está cambiando estas empresas sin duda, muchos pueden pensar que están tomando ventaja de la mano de obra bajada pero no, porque también ofrecen un sueldo más competitivo que nos podrían ofrecer otras empresas o otras instituciones y, de alguna manera, bueno, también la generación de empleo y la generación también de conocimiento, ¿no? Pero también capacita traernos el conocimiento que estamos buscando. Se capacita y luego puede iniciar sus propias aventuras empresariales. Lo que yo pensaba hace 10 años, 8 años, que yo no podía crecer porque México me quedaba chiquita, no es ahora, no es la situación de hoy porque ahora lo ofrece. Ahora están las empresas que yo buscaba que eran como mi sueño llegar a trabajar o a colaborar con ellos y ahora están aquí. Podemos estar con ellos. Hay Google México, ¿no? Por ejemplo. ¿Por ejemplo? Sí, las oficinas de Google. ¿Tú colaboras con algunas de tus empresas, Daniel? No, por ahora no. Colaboré hace un par de años en Estados Unidos pero acá en México no porque, bueno, tiene poco que llegué y, bueno, estoy otra vez retomando todo esto pero vamos, está la oportunidad. Entonces, la fama de que tenemos de flojos, de borrachos, ya pasó un poco. Pasó un poco. También quiero hablar, por ejemplo, del tema de la pobreza y eso va relacionado con el tequila y la cerveza, ¿no? Porque, ¿qué país que es tercermundista, que ya no se habla de esta palabra pero que fue, estuvo muy de moda? Era política, sí. Estuvo muy de moda. Pero, ¿qué país tercermundista o pobre se permite que la mayoría, un buen porcentaje de su población tome cerveza de jueves a domingo, ¿no? Siendo pobreza. En lugar de comprar un litro de leche o un kilo de arroz, ¿no? Entonces, esta percepción de pobreza también creo que está un poco, vamos, si tenemos una situación difícil en el país, si es complicado y si hay pobreza, sí. Pero creo que en su general no es tanto como lo vemos. Pueden ser malos hábitos, ¿no? Bueno, yo te lo hablo pensando en los países que yo fui, como Filipinas. Hay gente que se toma una cerveza de jueves a domingo y dejan a niños sin dinero para ir a la escuela. Se gastan la beca de oportunidades. Eso es muy frecuente, ¿no? Eso es muy frecuente, eso pasa. Pero decías tú que en Filipinas cae. Sí, por ejemplo, yo llego a Filipinas y para mí es un shock de, wow, esto sí es pobre. No solamente una sección, no solamente ir afuera de las ciudades, sino que a cualquier ciudad que vas y a donde quiera que vas se ve que es la pobreza, se ve pobre. O la India. En la India. La India. Bueno, la India es un caso parecido a México en alguna manera porque se puede ser súper pobre o se puede ser absurdamente rico. Igual que México. Y a unos cuantos pasos, ¿no? Y a unos cuantos pasos. Exacto. Te puede dividir una barda ahí de una colonia. Pero bueno, sucede, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo. Es un ejemplo de a donde vayas casi cualquier lugar ves pobreza. La India, Filipinas, Indonesia, Marruecos, que no es tan tan pobre como ellos piensan porque realmente piensan que son pobres mucho más que nosotros. Que esa percepción que nosotros tenemos que somos pobres. Pero ellos lo tienen mucho más tatuado en su piel, ¿no? Como soy pobre, así nací y tengo que hacer algo para no ser pobre. Pero ese tengo que hacer algo no es luchar y estudiar, es como conseguir un europeo o una europea. O tomar ventaja del turista. O tomar ventaja del turista que para mí fue muy difícil este tapar Marruecos porque siempre andan viendo a ver qué pueden obtener de ti, dinero o lo que sea. Pero bueno, es un país que, por ejemplo, tiene pérdidas de libertad porque el gobierno está casado con la religión, es musulmán y bueno, por ejemplo, el caso de las mujeres que para mí es súper triste viviendo en un país tan libre como en México y estando ahí y viendo estas situaciones pero aprendiendo, ¿no? Siempre aprendiendo y por eso te dicen que viajar te abre la mente porque puedes vivir cosas y quitarte de la idea de cosas que piensas que solo en México pasan. Que esa es la posición. Daniel, los políticos, o sea, de plano los políticos mexicanos es lo peor que puede haber o ¿qué nos puedes hablar de eso? Hay peores. Esa es otra de las cosas que tenemos que solo en México pasa, ¿no? Es que en México pasa, tenemos hasta memes en Facebook que se llaman solo en México, ¿no? Solo en México. Dice arriba solo en México y ves una foto de algo chusco, ¿no? Pero, bueno, chusco y triste casi siempre. Irritante. Irritante. Pero, corrupción. Pensamos que en México es corrupto y que somos los únicos, ¿no? Somos los campeones en corrupción y no hay nadie más arriba. Sí, les voy a decir una cosa, somos los campeones en impunidad porque cuando se conoce un gran escándalo de corrupción en Japón o en Italia, regularmente alguien termina en la cárcel y aquí nunca. Aquí no termina, ¿no? Pero se llegará hasta las últimas consecuencias. Muy bien. Pero no somos el único ni el peor, ¿no? Yo cuando llego... Que más consuelo, ¿eh? Sí, obviamente es muy tonto decir, hay peores y no puedo hacer, no, no, no estoy diciendo eso, nada más estoy diciendo que no nos consideremos los únicos y que pensemos que somos el peor, lo peor que hay, ¿no? No, sino que sí, aceptar la situación que tenemos y bueno, ser propositivos y ver cómo podemos ir allá, cómo podemos hacer un cambio aunque sea pequeño, ¿no? Es que haciendo un cambio aquí en México, quieres o no, repercute en los países cercanos, que va a repercutir en todos los países, o sea, y aunque sea un problema global, alguien tiene que empezar a hacerlo y qué mejor que empezar a hacerlo nosotros, ¿no? Para que nuestra vida diaria se componga a esa situación, o sea, a mí qué me importa que en Suecia los índices sean mínimos de corrupción, si yo no vivo allá, lo que me importa es aquí, ¿no? Pero me sirve compararme con ellos, o sea, igual compararme con Somalia, ok, a lo mejor estamos mejor que en esos países, pero pues al final de cuentas a la gente común, ¿qué le importan las cifras de otros países si le robaron la cartera y el ratero a los 10 días ya está fuera de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, ¿qué es lo que dicen los políticos en materia de inseguridad? Está peor Tamaulipas, yo no vivo en Tamaulipas. Claro. Daniel, muchísimas gracias como siempre por tus aportaciones y bueno, seguiremos platicando con los temas Siempre me quedo con un montón de cosas ahí pendientes para hablar, pero el tiempo es corto, ¿no? Sí, y hablamos de otras cosas, nos desviamos, seguiremos platicando. Seguiremos platicando. En los próximos días por aquí. Gracias nuevamente. Gracias, Daniel. Nos vemos en 15 días. Gracias a Daniel Ponce de la Garza el comentario político de la semana.